100 del fuego, 100 del fuego, 100 del fuego, Padre, 100 del fuego en nuestros corazones, Padre, 100 del fuego, 100 del fuego, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Señor, despierta, Señor, el Espíritu adentro de nosotros, todo espíritu venga a atención ahorita, en el nombre de Jesús, todo espíritu venga a atención ahorita, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, tus ángeles alrededor de nosotros, en el nombre de Jesús, todo espíritu, todo espíritu que está adentro de ella, atención en el nombre de Jesús y te ordeno que subas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que ahorita las sueltes, todo brujería es atado, todo brujería, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ángeles hagan lo que tienen que hacer en ese altar, rompe todo maldición, rompe todo maldición, siguen ministrando, siguen ministrando, no te escondas diablo en el nombre de Jesús, no te escondas y sube, sube en el nombre de Jesús, todo brujo, todo brujo que están haciendo algo, todo brujo que están haciendo algo, átalos ahorita ángeles, ministren, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, suéltala, suéltala en el nombre de Jesús, suéltala en el nombre de Jesús, la santa muerte se ha destruyida ahorita en el nombre de Jesús, todo vela en el nombre de Jesús, se paga, se paga, se paga, todo vela se paga en el nombre de Jesús, la vida de ella, no tienes derecho sobre la vida de ella, no tienes, suéltala, suéltala en el nombre de Jesús, suéltala en el nombre de Jesús, suéltala, suéltala en el nombre de Jesús, suéltala, suéltala en el nombre de Jesús, todo espíritu suéltala, brujería se ha roto, todo chesería se ha roto ahorita, se ha roto, se ha roto en el nombre de, se ha roto, se ha roto en el nombre de Jesús, se ha roto, 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 roto en el nombre. Dime tu nombre. ¿Quién es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dilo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Bruja? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Bruja? brujo, espíritu, sordo y mudo, declárame tu nombre. Vayan y destruyen más de todo altar, todo altar, todo altar, todo altar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahorita, fuego, fuego por ese altar. Se destruye todos los altares, todos los papeles, papeles al nombre de ellos, muñecos hechos de ellos ahorita. Todo foto, todo filer se hace, se va, se va y se hace de fuego. Se hace fuego, se hace fuego. Ahorita, fuego, fuego, todo ese altar, todo ese altar, en el nombre de Jesús. Más, más fuego del Espíritu Santo, más fuego del Espíritu Santo, más fuego del Espíritu Santo. Corre, eso, ese, ese luz que tú miras, corre, corre, en el nombre de Jesús. Corre, ¿dónde está la luz? Corre, corre, ¿dónde está la luz? Corre, corre, tú puedes, tú puedes pelear por ti, tus hermanas, tu mamá, tu papá, en el nombre de Jesús. Corre, ¿dónde está la luz? Corre, en el nombre de Jesús, y reprende, reprende todo lo que está alrededor, todo lo que es negativo, repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Quieres escribir? Gloria al Señor. Sigue escribiendo, yo sé que no puedes hablar. Ok, es ok. Lucifer. Lucifer, yo sé que Lucifer está allí. Ese espíritu hace mudo, hace mudo. Lucifer. Gloria al Señor. Lucifer. ¿Which? ¿No? Gloria al Señor. Ahorita lo voy a leer. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Hay alguien que mires ahorita? ¿No? ¿No? Te ordeno ahorita que te manifiestes. Lucifer, sube. Si es bruja, brujo, ahorita sube. Sube en el nombre de Jesús. Sube. Sube en el nombre de Jesús. Sube. Sube en el nombre de Jesús. Sube en el nombre de Jesús. Sube, Lucifer. Sube. Sube en el nombre de Jesús. Sube en el nombre de Jesús. sube ese nombre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, invoco ese nombre, todo espíritu para afuera. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Dilo otra vez. ¿Nunca a Dios? Háblalo y dilo otra vez. Dilo. Dilo otra vez. ¿Qué? Dilo. Nunca a Dios. Sí, sí, ella va a ser de Dios. Ella va a ser de Dios. Ella va a ser hija de Dios. No la van a detener que ella haga esa decisión de entregar su vida a Cristo. En el nombre de Jesús. Sigue ministrando Dios. Gracias, Señor. Sigue ministrando ángeles. Sigue ministrando al favor de ella.